Bienvenido a tu familia. Con estas lágrimas de felicidad recibieron la noticia de la liberación de Luis Manuel Díaz en su tierra natal Barrancas, en La Guajira. Según las autoridades, el secuestro del progenitor del delantero del Liverpool y la Selección Colombia, Luis Díaz, se habría planeado durante cinco meses. Es satisfecha porque el señor escuchó nuestros clamores y creyendo y confiando en él esperamos este momento muy lleno de tranquilidad, las lágrimas son de alegría. Es una persona muy alegre que con su alegría contagia, lo contagia a uno. Luis Manuel Díaz, conocido como Mane Díaz, fue liberado en la serranía del Perijá, al norte de Colombia y región fronteriza con Venezuela. El hombre de 56 años fue entregado a la Iglesia Católica y a una comisión de la ONU en óptimo estado de salud. Diferentes sectores celebran su regreso a casa y hacen un llamado a la guerrilla del ELN a acabar con la práctica del secuestro. Viva la libertad y la paz. Celebramos la liberación del señor Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista Lucho Díaz. Asimismo, nos gustaría celebrar la liberación de todos los secuestrados en Colombia. Que ningún colombiano esté secuestrado por estos grupos guerrilleros. Compartimos la alegría de la familia de Don Mane Díaz, sus amigos y todo el país, que vivieron la angustia por la privación de su libertad. El senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, apuntó que el secuestro es una violación del derecho internacional humanitario. Esperamos y exigimos que sean en el sentido primero de devolver a quienes tiene hoy el ELN en su poder y en segundo lugar a renunciar a esta parte.